Me choca, te va, te va, me choca este chonco, mi chonco ¡Oh, gosh! ¡Oh, gosh! Y me anaba, y me anaba Y me anaba, y me anaba Y me anaba, y me anaba Esta música me va a explotar los tímpanos Bueno, cada una tiene derecho a bailar lo que le gusta Sí, chiquita, pero todas eligieron bailar conmigo Porque te tienen miedo, pero yo no, tilinga ¡Ordinaria! ¿Pero qué? Seguramente fue una ilusión óptica No, yo lo vi, yo lo vi Sí, pero te podés meter en el trabajo ética que tenemos que entregar, por favor No, es un plomazo, ya está No quiero hacer más nada, Ali Vos, hablando de plomos Sacúte de la cadera Así, pata, pata Ve todo lo que quiera ¡Ay, estilo mía! ¡Ay, vas! Sacúte de la cadera ¡Así, ven!